Usted me dice que son dos esquinas, es esta esquina y esta esquina, va de aquí a allá, ok, eso que te han dicho, la respuesta es si se puede hacer, lo que yo voy a explicar es cómo, cómo se hace, uno dice, Calderón, que demos una casa que tenga cinco habitaciones, que todas las habitaciones, en la manera de lo posible, tengan la vista hacia la piscina, y también que demos una casa para la señora, a la mamá de Angie, una casa que es, esa casa va a estar separada de la casa físicamente, pero dentro del mismo concepto, lo que va a tener son accesos independientes, de manera que en cierto momento, Angie me corrige, se dé la privacidad de ustedes y también la privacidad de su mamá, la casa, aparte de que funcione, aparte de que tengamos la cantidad de habitaciones, orientación al sol, el viento, la tierra, los vecinos, la privacidad, ayuntamiento, los permisos, todo, tiene que tener, Angie, una artesanía, que es lo que le da el precio para arriba, ahí que está la ventaja de ustedes, mañana nos morimos porque nos vamos a ir todos, ahí no va a quedar nadie, Angie, y los hijos se quedan con algo que pueden estructurar más para adelante, ¿me entendieron? Entonces, eso es algo que nunca se habla, pero ustedes que son riartos me están entendiendo clarito, a largo plazo, la casa va a tener una pluralidad natural, cuando la pluralidad mía se va para el suelo, cuando lo que hago, está como que por debajo del promedio de aquí, o es lo mismo, y como dice Juan, si es lo mismo, va a ser un producto commodity, comparable, y en la comparación nos vamos a quedar con el más barato, ahora, cuando yo soy como que medio único, y pongo la bandera con una primera casa, que dice, ¿ustedes se acuerdan la casa que está ahí en Vitacana? Ya el tema va para arriba, esto no quiere decir que sea cara, esto sí quiere decir que detrás de eso, hubo más tiempo en la planificación del concepto de la casa, muchas de estas casas arrancan a hacerla con un fin comercial, no es algo especialmente en la cultura de ustedes que quieren lograr, no, no, es genérico, pues aplica para cualquiera, en el caso de ustedes, al momento que les metan más tiempo, más energía a prepararla antes de comenzar a construir, tiene más valor, aquí venden y entregan, chao, aquí ustedes construyen y siguen 300 años, que por eso les digo que es fundamental esto, ahí vamos tomando juntos, codo a codo, las decisiones, yo les aseguro que si lo hacen a través de este proceso, van a lograr mejores cosas, para ustedes, como para ustedes, es importante antes de poner el primer blog, que lo veamos en una maqueta 3D, específicamente como va a quedar, y eso Angie, y eso Juan, lo vamos escrutando a través de muchas reuniones, hasta que me digan, Calderón, así que firme y arrancamos, no me interesa Juan, sinceramente lo digo, que duremos un mes más o un mes menos en esto, Angie, me interesa que me digan Calderón, es que no me gusta, Calderón, es que usted no me entendió, vamos, va a ser exitoso para mí, para el equipo, cuando sea en función del gusto de ustedes, y manejando un presupuesto a raíz del bolsillo de ustedes, ahí sí vamos a construir, y ahí vamos a buscar la manera junto conmigo, esa es la forma, ese es el proceso, lograr eso, ya a partir de ahí, pues entonces llevamos la casa por etapa, en la medida que la casa tenga espacios funcionales, cómodos para ustedes, lo cómodo es un concepto muy específico, cómodo para ustedes, van a tener más patio, pero tienen que hacer el equilibrio, ni tan pequeño, que no, que no puedan vivir, ni tan grande, que se queden simpatios, es como el equilibrio, es ahí, y ahí junto, bajo diferentes programas, vamos a ir evaluándolos, en general, porque de boca, yo sé que ustedes tienen una mente, una cosa, yo sé, por, por, por la experiencia, que para un niño, una habitación de tres por tres y medio, si se orienta bien, muy bien, para un niño, y pueden dormir dos, tres por tres y medio metros, fuera del clóset, y fuera del baño, aparte, funciona bien, una cama, ok, de una unidad, va a tener normal, uno diez, por dos diez, cabe bien, y se duerme, y, ¿qué debe de tener? el techo un poquito más alto, ahí que está la diferencia, cuando yo voy a estas casas, mido el techo, y me doy cuenta que ahí, por eso se siente más apretada, no puede tener dos sesenta el techo, sino un poquito más, ok, y ahora se siente más grande, ahora, en las áreas que son afuera, la terraza, ahí voy con Juan, tenemos que sintetizar los espacios que se usan al mismo tiempo, patio, piscina, terraza, sala, comedor, cocina, y uniendo los espacios, se percibe más grande, y gata, menos de techo, uniendo, sintetizando, pero antes poníamos, lo digregábamos los espacios, y como que yo no sabía, no podía, ese era el rol de antes, entonces cuando veo un terreno como este precioso, que me gusta aquí, me gusta aquí el sitio, podemos sacar un concepto muy parecido a esa foto que me dio, muy parecido, pues aprovechando mejor lo que tienen, tomando en cuenta su mamá, tomando en cuenta todo lo que va a aprovecharlo mejor, mejor que eso inclusive, porque en ese caso, ese tejeno que se hizo, es un tejeno ahí hiper grande, hiper grande, entonces aquí lo pueden ajustar a eso, el suelo que ustedes tienen, está muy claro, mírenlo aquí, en qué me favorece la piedra a mí, aquí en Vitacán, lo que dice Juan es bueno, cuando yo voy a hacer, tengo una piedra, lo que está pasando que en el suelo, esto es una persona, voy a tener que bajar menos, la cimentación, y al bajar menos, como ya encontré las rocas, la parte de cimentación me va a salir más barata, ahora, ¿qué me va a salir más caro? que si hago un basement, y tengo que bajar más de lo normal, no puedo bajar más, no esto, tiene que ser con máquina, entonces yo evalúo, cuánto me cuesta bajar, hacer un basement con alguna salida que voy a necesitar en la casa, y cuánto me costaría yo usando parte del tejeno, siempre el tejeno va a ser más caro que usar el basement, tejeno muy caro, o sea, cuando yo bajo, ya yo estoy agregando tejeno a mi espacio, pero cuando yo uso tejeno al primer nivel, estoy quitando tejeno a mi espacio, entonces de manera que el basement, aunque sea piedra, yo prefiero bajar, ahora, ¿qué vamos a bajar? las cosas que no necesiten ventilación, almacenes, cuarto de máquina, quizá un parqueo, ahí vemos en el camino, de manera que ese espacio lo recogemos, y lo abierto para la piscina, para los jardines, para el paisajismo, o para una futura ampliación, porque ya eso no tiene sentido, eso es lo que me gusta de la piedra, otra cosa con donde vamos a alinear, esto es muy importante para el tema de Angie, es lo vecino, si nosotros entendemos el lugar como tal, vamos a verlo aquí, este, tenemos ventana ahí, ¿verdad? y tenemos ventana allí, y aquí todavía no, la casa, Angie, debe dar la espalda a los vecinos, si doy la espalda, no se ve por dentro, entonces, conceptualmente, yo viendo la altura, voy a hacer muro ciego de este lado, y abro hacia allá, donde no tengo nada, ¿ok? entonces la mejor vista hacia allá, de manera que, si las niñas, o los niños, en algún momento van al baño, no hay conexión, vamos a verlo así, este es el lote, aquí tenemos los vecinos, aquí atrás, aquí atrás, tenemos ventana, 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 yo voy a tratar de que el concepto sea un concepto cerrado aquí, y cerrado aquí, de manera que la parte, conceptualmente, la parte abierta de la casa, sea hacia allá, y aquí, no tengo mucho acceso visual, de manera que para acá atrás, también, voy a enviar aquí, los espacios, que no existen, ventana, marquesina, escalera, closet, almacenes, acceso, la entrada a la casa, nunca la hago perpendicular, Angie, antes lo que pasaba, que yo tenía una, miren esas puertas, ahí como se ve, abren la puerta de esa casa, y se ve el mundo, y cuál es el tema con esta puerta, Angie, que yo abro, y si una de las niñas, está en paños menores, pues se ve, y todo el mundo entera, porque esa puerta está perpendicular a la casa, que tiene que pasar, lo contrario, no puede estar perpendicular, sino de lado, voy a tomar la casa, y el acceso a la casa, va a ser de lado, y así, pueden abrir la puerta, y no me entero, que no pasa eso, otra cosa, voy a alinear, la ventana, y la puerta, que no coincidan con nada aquí de frente, me entendido, sino que va, un poquito más para allá, o más para acá, intercalado, de manera que se dé la privacidad, y a mí la privacidad, me da como que pase, que cuando yo tengo estos tres bornes, lo que me está diciendo la grimensura, aquí en Vistacana, es que tengo una curva, ok, por eso veo tres, te voy a confirmar la medida que hay de este a este, y de este al siguiente que está allá, hasta que pueda cerrar el circuito, aquí en Vistacana, lo que me salga, físicamente aquí, es que debe de ser igual, a lo que legalmente compramos, en el terreno, aquí en Punta Cana, ok, en el 99 de los casos, siempre es el mismo, puede ser que cuando yo mida, si lo mido a cinta, y no lo mido, si la distancia es larga, cuando yo mida, y es muy larga, puede haber un pandeo, la cinta antes se pandeaba, y la medida daba menos, ok, pero estas medidas también se pueden hacer de diferentes formas, ahora, lo vamos a hacer una forma, que ustedes lo puedan hacer, ustedes mismos confirmar cuando compren, luego el lagrimensor va a confirmar, o también se pueden confirmar en REVI o en HK, con las coordenadas de la mensura catastral, pero voy midiendo de una en una, entonces, otra cosa importante, vamos a comenzar, aquí al lado, aquí al lado, de este lado del terreno, vamos a tener el tema de los servicios, de la esquina, del terreno, si se fijan, esos servicios que tengo, ya los tengo regulados, y me ayudan mucho para poder canalizar el agua, por el momento, ya más adelante, vamos a tener el tema eléctrico, que está en proceso, y también vamos a evaluar el tipo de suelo, el tipo de suelo, en este caso, se dan cuenta, que tenemos un terreno de roca, ok, aquí en Vistacana, pura alcilla, eso es bueno, fíjense la piedra aquí, como ya he comenzado a mover, ok, materiales de terreno, y se van dando cuenta, lo que me gusta del terreno, que es un terreno firme, sólido, ok, y las casas van a ser bien seguras, esto no me quiere decir que puedo hacer la cimentación a este nivel, no, no, tengo que bajar igual, más para abajo, ok, hasta donde me marque el estudio geotécnico.